Guillermo de Poitiers, nació en 1071 y murió en 1126, apodado el trovador, conocido por sus artes amatorias, fue un noble francés, noveno duque de Aquitania, séptimo conde de Poitiers, y el primer trovador, en lengua provenzal. Hombre culto, y temperamental, se hizo popular tanto por su capacidad para componer, y recitar poesía, como por ser un libertino, iniciando, una revolución literaria en Europa, con los cantos de amor cortés, inspirados en damas de leyenda. De sus poemas y su música, la mayoría eran obscenos y antirreligiosos. Eran, una mezcla de artimañas seductoras, placer amatorio y sátira burlesca. Aquí, presentamos tres poemas, de Guillermo, el trovador. La ley del coño. Compañeros, he tenido tanto disgusto y revés que no puedo hacer otro canto, y quizá me arrepentiré, pues quiero que nadie sepa lo que yo suelo esconder. Y este mi pensamiento pronto os diré cuáles. No me agradan coños guardados, ni lagos sin ningún pez, ni alabanzas de malvados que obran de mala fe. Señor Dios, que es del mundo el capitán y el rey, al primero que guardó el coño, ¿cómo no lo escarmentó bien? Nunca hubo oficial, ni guardía que tal traición llegó a hacer. Pero yo os diré enseguida, del coño cuál es la ley, como hombre que allí ha hecho mal, y lo ha obtenido también. Todo merma el uso, en cambio el coño mejora su ser. Y aquel que mis razones no quisiera comprender, que vaya a verlo al bosque, en un claro lo ha de ver. Por cada árbol que talan, rebrotan dos o tres. Y cuando el bosque han talado, más fuerte vuelve a crecer, y el dueño allí, no pierde ni ganancia ni interés, y sin razón le pesa, si no hubo daño después. Yerra al lamentar la tala, si daño no hubo después. Este, dedicado a su nuera, Maubergeón, la peligrosa, como denominaba, a la bella y tormentosa mujer, responsable de inspirar algunas de sus piezas maestras. A la peligrosa. Con la dulzura de un nuevo tiempo, echan hojas los árboles, y los pájaros cantan, cada uno en su latín, según el ritmo de la nueva canción. Es propicio entonces dirigirse, aquello, que más se desea. Del lugar, que es más hermoso para mí. No veo mensajero, ni carta sellada. Mi corazón no duerme ni ríe. Y no me atrevo, a seguir adelante, hasta no tener certeza del resultado. Si será tal, y como yo lo quiero. A nuestro amor, le ocurre algo semejante. A la rama del espino blanco. Que aterida está en el árbol. De noche, bajo la lluvia helada. Hasta que al otro día el sol se reina sobre el verde follaje y las ramas. Recuerdo todavía una mañana, en que pusimos fin a la guerra y ella me dio este don tan grande. Su amor fiel y su anillo. Ojalá Dios me permita vivir. Hasta poner mis manos bajo su manto. No me inquieto por extraños discursos. Caballeros. Aconsejadme en esta duda. Nunca escogerme fue tan difícil, no sé si quedarme, con la dama Agnes. O con la dama Arsene. Con la dulzura de la primavera. Bullen los bosques y los pájaros cantan, cada uno en su latir. Según el ritmo del nuevo canto, así conviene que cada uno se regocije, en lo que más desea. Los trovadores, término que procede del verbo provenzal trobar, que significa encontrar o componer en verso. Eran poetas músicos, que surgieron en Aquitania, al suroeste de Francia, y pertenecían a la nobleza, o vivían, en torno a la corte. Principales formas de la canción trovadoresca, entre otras, son. El canso, o chanzo. Canción de amor cortés. La pastorela. Tipo de poesía pastoril donde un caballero, que cabalga por el campo, el bosque o la ribera de un río, encuentra a una pastora, a la que dirige su atención, e intenta seducir. Y la canción de Alba. Donde los amantes, se separan al amanecer, alertados por un vigía, o despertados por el canto de los pájaros. Guillermo, el trovador, murió, el 10 de febrero, de 1126, a los 55 años de edad. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor. ¡Gracias!